¿Cuál es el animal que se encuentra en el que se encuentra en el que se encuentra en el que se encuentra? Estamos buscando Falbreedback, es un animal pequeño con cuernos delgados y largos, muy difícil de cazar por el terreno en el que se encuentra. Son pequeños y además tienen ojos muy muy buenos, olfato bastante bueno y el oído es excepcional. Es bastante difícil conseguirlos, es muy difícil acercarse una vez que se encuentra uno en el terreno y pues vamos a buscar a ver qué pasa. Encontramos un grupo de Falbreedback aquí en las montañas, empezamos a caminar, dejamos a dos personas viéndolos con los Spotting Scopes y tenemos los radios y estamos caminando poco a poco para acercarnos. Como pueden ver no hay mucho donde cubrirnos, solo pasto y ya no hay nada más de plantas donde poder hacer un acecho favorable y estamos aquí esperando para que se relajen y poder acercarnos aquí del otro lado de la montaña y poder verlos más de cerca y probablemente tener un tiro. Bueno aquí lo tenemos, Falbreedback, una mañana exitosa aquí en las montañas, una espera en las piedras mientras venían y bueno aquí lo tenemos. Hicimos un tiro a 200 yardas y todo salió muy bien, perfecto. Una gran experiencia con Carl, con Ed y John Xafaris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!